Gracias, muchachos. Y ya estamos aquí en La Verdad Oculta con mi querido Héctor Vargas, que ya te acompañaba, hermanito. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Charly. Un gusto. Oigan, y yo no sé si ustedes sabían esto, pero Cepillín empezó a maquillarse para que los niños que iban a su consultorio, pues no sintieran ese clásico temor al dentista que todos hemos tenido, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿cómo pasó de odontólogo a famoso? Y solamente tú lo sabes, mi querido Héctor Vargas. Es que, fíjense, Mau, Charly, les cuento que su familia no quería que se dedicara a las tartes escénicas, a ser payaso, a esto de los medios. Entonces, él dijo, bueno, voy a ser dentista. Y ya cuando vio que lo suyo, lo suyo era el entretenimiento, los niños, disfrazarse de payaso, dijo, bueno, dejo de un lado a la carrera y me dedico a la televisión. Oye, pero qué exitazo el ir al dentista y que tu doctor sea un payaso, ¿no? La neta. Sí, exactamente. Pues imagínate, en vez de miedo les daba confianza, los hacía reír y pues los niños se dejaban que se queden los dientes. Aparte hay una gran historia detrás del maquillaje de Cepillín, una estupenda historia. Cuando hay un reconocidísimo actor que ya está en el cielo cuidándonos, detrás de la historia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero vamos a verlo, ¿les parece? Me encanta la idea. Vamos a ver la grada oculta de Cepillín. Te queremos mucho, Cepillín. Tras enfrentarse a una dura infancia, Ricardo González Cepillín tomó la decisión de perseguir su sueño de manera profesional. Sin embargo, se enfrentó con uno de los mayores obstáculos en la vida, sus padres. Mi papá me abrió varias veces la puerta. Váyase, aquí no quiero artistas. Últimamente el papá te decía, si esto es rojo, esto es rojo, que fuera negro. Mis abuelos en ese momento eran muy de moda de que a los doctores les pagaban muy bien y siempre quería que mi papá fuera un médico. Durante esta época, Cepillín también tuvo que dejar a un lado otros sueños debido a la imposición de sus padres, por lo que nada detuvo a Ricardo para perseguir lo que más deseaba en la vida y convertirse en una estrella. Me invitaron a ser parte de Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y mis papás no me dejaron. Entonces, cuando quise ser artista, fue peor, ¿no? Claro que no. Empecé a vivir bien cuando me hice artista y me casé. Te iba de extra en algún programa de televisión o de aficionados. Iba a cantar o hacía mímica, mientras se iba a estudiar ontología y iba a la tele, pero siempre quería ser artista. Los tíos también se metían. Yo iba a hacer mis pininos en canal de televisión de extra o lo que fuera. Y me veían allá atrás sentado en una mesa con una chava en algún programa de televisión y luego chismeaban a la mamá o al papá, ¿no? Antiguamente era esa comparación de aprende a tu primo, cómo está en la escuela, aprende a tu primo. Y me daba un coraje que me compararan con el primo. Ante el deseo de sus padres porque Cepillín concluyera sus estudios, decide estudiar odontología, carrera que le abrió su paso a la fama. Quería ser odontopediatra, que es un dentista especializado en los niños. Y para llamar la atención de los niños, lo que hizo fue pensar en el personaje que más llamara la atención, que fue un payaso. El principio del nombre fue de dientito, muelita, colmillito, todo relacionado con la carrera. Pastita, cepillito, cepillón, cepillín. Y dije, pues cepillín. Y estando ahí, pues llega el arquitecto Benavides y le dije, pues sabes qué, pues me gustó cómo lo manejaste, pues quiero que tenga que hacer un programa contigo. Y la gente de Monterrey empezó a hablar por teléfono al canal, oye, ¿por qué no le hagan un programa de este payasito simpático? De un día para otro, Cepillín se encontró con lo que tanto deseaba, triunfar como actor. Pero a lo único que faltaba por enfrentarse era darle la noticia a sus padres. Cuando llegan mis papás, se enteran de que iba a empezar yo la televisión en Monterrey. Y me dicen, estás loco, tú estás estudiando. Y mi papá por debajo del agua, pues ya cuando les dice, hoy, ¿sabes qué? Pues voy a tener que dejar esta ontología. Por un rato. Por primera vez dije una mentira piadosa. Papá firmé el contrato. Me dieron un programa el domingo. Y fue tanto el éxito que me dieron un programa todos los días. Entonces estaba yo lunes, martes, miro, jueves, viernes, sábado, domingo, y pregúntame si podía ir a la escuela. Para terminar mi carrera de dentista, faltándome seis meses, o ya me dedicaba a lo que siempre quise ser, artista, ¿no? Le digo mi papá y mi mamá, ¿sabes qué? Pues este... me voy a dedicar a hacer Cepillín. En la próxima entrega... ¿Sabes, no la dicen? ¿Qué te pasa, hijo? No sé cómo maquillarme, don Germán. Mira, los dos somos de cara afilada. Si me permites, yo te maquillo. ¡Guau! ¡Y luego! Ese es el chiste, Mau, déjalos enganchados, porque ya vieron ahí quién fue el que le aconsejó cómo maquillarse esta parte de la cara. ¡No! ¡El gran vampiro! Exactamente, don Germán. Oye, pero qué historias de Cepillín, la neta. Germán Rubles. Y ha estado muchas veces aquí con nosotros, porque ya eres parte de nosotros, Cepillín. Y la neta es que platica increíble, o sea, tiene una vida increíble como para hacer varios libros. Exactamente, engancha chicos a grandes a todos en casa, ¿verdad? Sí, así es. ¿Sabes que sí? Un tipazo de Cepillín. Nos hizo la infancia a muchas personas. Y a los que más generaciones, más chicos, más grandes de todos. Un poco. Y sigue, sigue con todos nosotros. Oye, bueno, pues queremos ver más de Cepillín, hombre. Mañana, mañana ya vieron un avance y mañana va a estar buenísimo. Ya está. Gracias, Germán. La historia de Germán Robles nos la va a contar. Exactamente, esa anécdota que tiene ahí con ese grande de la actuación. Invítame, por favor, que me toque aquí. No, tú no. Vaya, toca a la muchacha. Ah, le hablo a Cepillín, que es mi cuate. No importa. Vámonos. Oigan, muchachos. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.